Gracias, presidente. Las epidemias y los virus no entienden de fronteras y, por tanto, la epidemia de coronavirus sigue extendiéndose en China. Europa se ha distinguido siempre por hacer frente a emergencias sanitarias en todo el mundo, en la detención precoz y en la prevención. 17 años después de la epidemia de síndrome de respiración agudo, las lecciones aprendidas tenemos que ponerlas en marcha para contrarrestar esta epidemia. La Unión Europea es ejemplo en el mundo de solidaridad, de cooperación, de eficacia, pero también a la vez somos líderes en el mundo en prevención y en atención sanitaria. Por tanto, tenemos la obligación de apoyar a cualquier país en dificultad, en el respeto de esos principios de solidaridad y cooperación en los que se ha construido la Unión Europea y que, por ello, también debemos exigirle a China transparencia e información. Por ello, pensamos que la Unión Europea debe activar el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias para facilitar estas acciones de asistencia y asesoramiento a China, así como a otros países afectados y también poder coordinar la respuesta temprana en los Estados miembros y la prevención en los Estados miembros. Y todo ello nos tenemos que poner a trabajar coordinado por la Comisión Europea y, por supuesto, con la colaboración de la OMS. Europa tiene que garantizar la defensa de la salud pública de sus ciudadanos como también de los ciudadanos del resto del mundo y, por ello, tenemos que ponernos en primera línea en la organización de una respuesta coordinada a la emergencia sanitaria que puede llegar a ser global. Gracias.